Hoy, 2 de mayo del 2017, Noticias de la Televisión comienza una nueva etapa con nueva imagen y con nuevos grafismos y con nueva sintonía en nuestros informativos y en nuestros programas ¡Bienvenido a esta etapa! ¡Comenzamos! Una mujer de 44 años y su hijo de 12 han sido asesinados hoy en las comiendas al aparecer a manos de la pareja de ella un hombre que busca a la policía nacional después de que él mismo avisase a un familiar de lo que se había matado Muy buenas aires a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo avance informativo que comienza aquí en Noticias de la Televisión Son las 3 y media, ¡Comenzamos! Cristina Cifuentes ha presidido hoy los actos del 2 de mayo marcados por la Operación Leso y sin el partido de Podemos Gemena Rico, la joven de Toros, Málaga, que fue retenida en Estambul tras ser localizada después de estar desaparecida junto a su novia egipcia Sara Ismael, espera que lo que les ha ocurrido sirva para la represión homosexual que aún existe en determinados países Pues nada más, ya se habrán dado cuenta que hoy, 12 de mayo, día de la Comunidad de Madrid Noticias de la Televisión ha renovado sus informativos con nueva sintonía, nuevos grafismos donde ustedes van a seguir siendo protagonistas de las noticias que sucedan en Madrid, en España y en el mundo como siempre hemos hecho y también vamos a renovar nuestros informativos, el programa de directo a Madrid Renueva, va a renovar su cabecera, la sintonía va a seguir siendo la misma pero con nueva cabecera y distintos grafismos Así que ya lo verán muy pronto en el canal, también estrenaremos ¿Qué opinas tú? el nuevo programa de Noticias de la Televisión y nada más, y les dejamos con esta imagen en directo del cielo de Madrid tiempo soleado por una temperatura actualmente de unos 23 grados y os dejamos con nuestros compañeros de deporte Gracias por estar ahí y amigos elegidos Nos vemos, adiós Noticias de la Televisión 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 Noticias de la Televisión